¡Suscríbete al canal! Na, 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 na Cada mañana al despertar Doy gracias a Dios por un día más Hoy vuelvo a nacer y vuelvo a creer Desde que te conocí no soy yo Cada momento en celo mirar Siento tu mano que conmigo está Me amas como soy y nunca me dejarás Yo no puedo vivir sin tu calor Moriría si no estás Aquí conmigo Na, 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 na Na, 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 na Sin tu amor no puedo continuar Te necesito, te necesito Tal vez la vida falló una vez Pero mis alas brillan otra vez Prometo que yo siempre voy a gustar De tu mano no me voy a soltar Toma todo lo que quieras de mí Mi vida entera solo para ti Me rindo, señor, todo te lo doy Y cuando quieras ya estaré para ti Moriría si no estás Aquí conmigo Na, 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 na Na, 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 na Puedo ver pajarillos cantar Y con tu amor estrellas florillar Sin tu amor no podré continuar, te necesito, te necesito Puedo ver pajarillas cantar y con tu amor estrellas florear Siento tu amor no podré continuar, te necesito, te necesito Siento tu amor no podré continuar, te necesito, te necesito Siento tu amor no podré continuar, te necesito, te necesito Gracias por ver el video.